Hola amigos, soy Gerardo del restaurante Destino, los esperamos este martes 5 de mayo, vamos a estar celebrando otro aniversario de la batalla de Puebla, vamos a tener música, vamos a tener cerveza, tequila, mucha diversión, tendremos a Pat Solís cantando música ranchera con muchos invitados, no se lo pueden perder, tienen que venir a acompañarnos, estaremos abiertos a partir de la batalla de Puebla, es el mediodía, pero a partir de las 6 tendremos toda esta tan excelente música, aquí los esperamos y salud.